Sometimes I'm so useless when I show my emotions Quise disfrazarme y saturarme mis anteojos Tú jugaste al tetris, yo venciendo demonios Me llamas en vano, siempre cambio de rostro Estoy jugando tetris con tu cara furiosa Soy un anca, yo seis, mi magro Aquí vendemos joya, nado en misma joya Nado en misma gloria Me olvido del recho en tu guerra de troya Facto amistad de coma Tengo amigos en jabo que ya entraron en coma Me deja baneado mi pasado Estaba veando, pensando en lo que hubo y lo que se está dando Hey, deposita en mi cuenta de banco Hey, si no te despistas Ser traicionado te nubla la vista Que te despistas, que al menos ese perro amigo te insista Estoy toda laqueada Que siga mi pan, no sé Sometimes I'm so useless when I show my emotions Quise disfrazarme y saturarme mis anteojos Tú jugaste hasta aquí, yo venciendo demonios Me llamas en vano, siempre cambio de rostro Asilo durmiendo y se escribe qué pasa Uno es déjà vu y reconoce la casa Se quebra mi bono, dejo de sonar Sabe lo que quiere cuando ya es muy tarde Perdimos las llaves de una puerta que es cobarde El reloj, tic-tac, destinos son distantes Estoy toda laqueada Que siga mi pan